¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Y bienvenidos a un vídeo más del canal. Por fin hoy os voy a enseñar la habitación de Leo. Tenía un montón de ganas, de hecho el fin de pasado no subí vídeo porque estábamos por aquí montando muebles y dejando la habitación más o menos lista. La verdad es que está casi todo, aunque bueno, no descarto poner alguna cosilla más de decoración. Creo que es muy buen momento para enseñarosla. Intentaré dejar todo en la cajita de descripción porque sé que os gusta que os ponga los enlaces. Muchas veces me preguntáis dónde compro las cosillas, así que intentaré todo lo que pueda, de verdad os lo prometo. Dejaroslo por aquí abajo, en la cajita de descripción. No me quiero enrollar mucho porque quiero pasar a enseñaros detalle a detalle, pero sí que quiero deciros que es una habitación sencilla que he intentado aprovechar al máximo, ya sabéis, muebles y cosillas que ya teníamos en la habitación porque no es nuestra casa propia, aunque nos han dejado hacer la verdad prácticamente de todo. Pero bueno, no hemos puesto papel pintado, no he vuelto a pintar las paredes. Es verdad que no llevamos aquí mucho, las paredes están recién pintadas. Bueno, hace un par de añitos, tres, ya tienen su tiempo. Pero eso, no quería invertir mucho dinero porque tampoco sé el tiempo que vamos a estar aquí. Sí que en casa de mi madre tendrá una habitación que seguramente la va a aprovechar pues muchos más años y allí sí que hemos invertido un poquito más poniendo papel pintado y bueno, pues eso, comprando algunas cosas más a capricho. Que por cierto, bueno, si os apetece y estamos ahí en verano puedo enseñarosla por aquí por el canal para que veáis que también ha quedado buenísima. Y lo dicho, que he aprovechado bastante, de hecho veréis cosas que ya estaban, ya os lo iré explicando un poquito. Que por cierto, os voy a dejar por aquí arriba el room tour de la casa. Han cambiado algunas cosas desde entonces porque ahora la tenemos mucho más decorada. Pero bueno, yo creo que así os podéis hacer una idea de cómo estaba esta habitación antes, qué es lo que teníamos. Así que venga, que no me enrollo más y os comienzo a enseñar la habitación de Leo. Bueno, entramos ya a su habitación. Quería enseñaros así una vista como general. Por cierto, si escucháis un ruido de fondo es que tengo la lavadora puesta, que justamente la puse ahora y no me di cuenta que iba a grabar el vídeo, así que espero que no os moleste mucho. Lo dicho, esta es su habitación, ¿vale? Para que veáis un poco la dimensión. Ya veis que es una habitación muy chiquitita, muy sencilla también. No he pintado la pared, la pared ya estaba en blanco. Y deciros que ya teníamos el diván, que seguramente lo recordaréis del house tour. Y también teníamos esa estantería de ahí, que la verdad es que no la he cambiado porque creía que iba bastante bien en la habitación, que la íbamos a poder aprovechar para poner algunas cosillas más déco. Y lo que sí que hemos cambiado y que veréis diferente es el armario que hemos puesto, ¿vale? Su armario. Porque aquí, si recordáis, teníamos un escritorio donde teníamos nuestro ordenador y nuestras cosas, así que bueno, el escritorio se ha ido. Y bueno, pues le hemos puesto un súper armario que ya veis que es gigante. O sea, ahora os lo voy a enseñar por dentro, pero que sepáis que es enorme. Que por cierto, es de Ikea como seguramente ya os imaginaréis. Y según entramos, lo primero que veréis es esta pared de aquí, que bueno, sé que me ha quedado un poquito sosa, porque claro, yo la idea que tenía era de poner esto un poquito más allá, ese perchero con este cuelga fotos tan mono que me regaló mi tía, que me encanta, que es súper cuqui y que estoy deseando pues hacerle fotos para poner aquí. Pues bueno, ya veis que es de mi primer año y eso, es muy original, es de Teddy, por cierto. Y este perchero, me enamoré cuando lo vi, es de Aliexpress, que os lo voy a dejar en la cajita de descripción, ¿vale? Si lo encuentro, que yo creo que ya os lo dejé en el vídeo del hall de decoración de la habitación. Y lo dicho, yo quería ponerlo un poquito más para acá, pero al abrir el armario me di cuenta que chocaba, ¿vale? Entonces, es verdad que este rinconcito no ha quedado muy a la vista, porque salvo que te vengas para aquí y cierres la puerta, no lo vas a ver. Pero bueno, no quería dejar de ponerlo, porque ya lo había comprado, me hacía mucha ilusión. Y bueno, pues eso, lo he colocado ahí. Luego tenéis esta alfombra, ¿vale? Que es la alfombra que os enseñé, que me compré en Gis, que fue súper barata, no recuerdo ahora mismo cuánto costó, pero vamos, que los 10 euros, 12. Ya veis que es así, tipo fibras naturales, en esos colores que yo tenía pensado para eso, ponerle la habitación, porque creo que iba bastante bien, aunque bueno, ya veis que es más decorativa que otra cosa. Y el pedazo de armario que os digo, ¿vale? Que os lo enseño de arriba abajo, que es de Ikea, y que bueno, esto fue un regalo de nuestros familiares, porque hay muchas cosas de la habitación que nos han regalado, por suerte, así que nos ha venido súper, súper bien. Y bueno, se compone de dos partes, ¿vale? Os voy a enseñar la principal. Bueno, veréis que no tengo muchísimas cosas, porque además de que es súper, súper grande este armario, pues no tengo muchas cosas, porque como nos vamos a ir en principio para su nacimiento a Asturias, pues hay muchísima ropa que ya tengo allí, que he dejado allí, porque me la han regalado, porque la he llevado, etc. Entonces, este armario lo hemos organizado nosotros como hemos querido, ¿vale? Bueno, esto no va aquí, ¿vale? Esto es de la cuna colecho, que es que no tengo dónde meterlo, y bueno, os la quito para que lo veáis bien, ¿vale? Lo hemos organizado un poquito nosotros, ya sabéis que a través de la página web pues podéis diseñar un poco como lo queréis distribuido. En principio hemos puesto dos baldas, como veis, porque los primeros años, al ser la ropa tan chiquitita, pues eso, yo creo que compensa más tenerlo así. Esa es la bolsa que veis que está llena, ¿vale? Es la bolsa que vamos a llevar al hospital, que la tengo ya ahí preparada. Y luego, bueno, por aquí, pues eso, no lo tengo muy organizado todavía, quiero poner alguna cestita por aquí. Y bueno, lo que veis es cosillas que nos han regalado, que tengo, por ejemplo, esto es para ponerlo en el carrito. Y esto es un marco de fotos que nos han regalado Supermono para poner su huella y demás, que no sé si os lo puedo enseñar por aquí, no, ¿vale? Pero bueno, os lo enseñaré con tiempo. Mi intención es colgarlo y evidentemente, cuando nazca, poder hacer esas cosillas. Y aquí lo que os digo, tengo muy, muy poquita ropa, ya veis. Mirad, estos son conjuntitos que nos han hecho la familia, que son preciosos, que tengo aquí, bueno, pues eso, un par por si nace aquí. Esto lo compré en Primark, ya os lo enseñé. Y aquí, bueno, ropita un poquito de más mayor, que también hemos ido comprando. Y luego, estas cestas que son súper útiles. O sea, yo tenía claro que quería o cajones o cestas, porque vienen muy, muy bien. Y bueno, aquí ya veis que tengo guardadas, pues eso, algunas cosas de los conjuntitos, bodys... Bueno, es que están un poco justas las cestas. Hemos querido aprovechar tanto que al final parece que abres una y se abren todas. Y bueno, pues por aquí eso, tengo más sábanas, mantas y ese tipo de cosas. La verdad que, ya os digo, que este armario nos ha venido súper, súper bien, porque yo creo que aunque ahora lo tengamos vacío, en su día se va a llenar seguro, vamos. Bueno, deciros también que los tiradores estos que veis son de zarajón, ¿vale? Que se lo hemos puesto nosotros. Me parecieron muy monos. Son tipo de goma, yo pensaba que iban a ser de madera, pero bueno, aún así nos han parecido eso, que iban bastante bien con la habitación. Y este adorno que veis aquí os lo enseñé también en el hall, ¿vale? Y es de Aliexpress. Y luego aquí tenemos la otra parte que, bueno, pues la diseñamos así, ¿vale? Con baldas para poner su ropilla. Aunque bueno, ya veis que ahora tenemos pues cosillas guardadas, juguetes que nos han ido regalando, también, bueno, pues eso, algunos utensilios como por ejemplo que tengo allí la bañera de esto, que ya aquí tengo el asientillo y bueno, cosas que ya os digo, no es su lugar, evidentemente, pero claro, tengo que ir guardándolas para no tenerlas, pues eso, muy a la vista. Me gusta ver siempre la habitación ordenada. Así que de momento esto irá cambiando. Quiero colocar unas cestas, es mi intención poner, por ejemplo, en un par de baldas cestitas para poder poner ropa doblada y demás. Pero bueno, de momento está así, no me ha dado tiempo a comprar más. Y continuamos con lo siguiente que es el diván, que como os digo, ya estaba en esta habitación. Lo quiero aprovechar por diferentes razones. La primera es porque evidentemente me sirve perfectamente para utilizarlo de cama cuando él sea un poquito más mayor, cuando lo pasemos a una camita porque puedo poner aquí una barrera y puede dormir aquí perfectamente, con lo cual no quería quitarlo. Y por otro lado, también lo quiero para las visitas porque siempre me gusta tener, pues si puedo, una cama, una habitación de más donde pueda dormir alguien. No sé, mis suegros, mis padres, que seguramente vendrán mucho a verle, algunos amigos, lo que sea. Bueno, esperemos. Porque con esta situación del COVID nunca se sabe. También he cambiado los tiradores, ¿vale? Me agacho un poquitín para que los veáis. Son exactamente los mismos que he puesto también en el armario, ¿vale? Que son los de Zara Home, que los podéis encontrar en la página web. Y luego, ya veis que la colcha no la he cambiado, que es la misma, que esta es de Ikea, es de las más sencillitas que tienen. Los cojines ya los tenía, estos dos de aquí. Este sí que es nuevo, que también os lo enseñé en el haul y es de Jigs. Me pareció una monada. Y, bueno, lo mejor es que me costó 4 euros. O sea, súper bien de precio. Y de momento yo creo que así va a quedar. Sí que le quiero comprar algún cojín más, pero bueno, de momento, pues esta es la cama que ya os digo, va a hacer más de función bien para nosotros cuando estemos aquí de cara a que algún día no se duerma o lo que sea. Aunque, bueno, al principio la cuna no va a estar porque va a dormir con nosotros, evidentemente. Pero eso, que la habitación, perdón, el diván, evidentemente, no lo va a usar hasta que sea un poquito más mayor, pero quería conservarlo porque, bueno, pues ya veis que está intacto. Lo compramos cuando nos venimos a esta casa, o sea, imaginaros. Y luego por aquí me dejé esta estantería que veis, ¿vale? Que esta es la estantería que ya teníamos, que creo que es de Ikea, me suena también porque la teníamos hace tiempo. Y bueno, por aquí he puesto pocas cosillas de decoración. Ya veis que hay marcos que están sin fotos, de hecho, esos libros que veis ahí son míos del trabajo, pero es que ahora mismo encajarlos en otro lado está un poco complicado porque ya veis que la casa es chiquitina, pero bueno, de momento esto pues ya lo iré cambiando conforme avance y vaya comprando cosas. Esta vela ya la teníamos, creo que era de Primar. Sí que es nuevo este, iba a decir a veces Dario Cubo, pero bueno, no sé realmente cómo llamarlo, letras de madera, ¿vale? Con su nombre que son muy monas y las compré en Aliexpress que os voy a dejar como siempre el enlace en la cajita de descripción. Y luego mirad qué monada que esto se lo compré el otro día que es preciosa. Es que la vi en la web es de Zara Home y me encantó. Es una bola de cristal, ¿vale? Ya la veis aquí de un elefantito que me parece muy muy mona, estaba bastante bien de precio porque creo que me costó como 19 euros y lo mejor es que tiene música. Mirad, la voy a poner hoy, a ver, un poquito. Me parece, no sé, tan infantil, tan guay que dije me la tengo que comprar. Y entonces la idea es dejarla aquí que esté bien alejada porque ya sabéis que los niños, en fin, yo recuerdo además que me rompí una de estas cuando era chiquitilla en la habitación jugando con ella así que bueno, mejor tenerla por aquí. Y bueno, luego esto es un marco de fotos que ya tenía que bueno, estaba para poner alguna fotina, para poner alguna foto cuando nazca y eso. Y lo mismo con el, ¿cómo se dice? Con el portarretratos que veis aquí que ya sabéis que es de primar os lo enseñé también. De momento he puesto esta imagen que es la primera foto de la ecografía que nos dieron y bueno, evidentemente esta no se va a quedar aquí, la voy a guardar pero bueno, la he puesto aquí para no perderla. El ambientador que todavía no lo he abierto de primar aunque tengo que decir que me está decepcionando el otro que compré un poco porque sinceramente huele muy poco. De momento tengo este puesto de, creo que es de Mercadona que bueno, huele también poquito porque ya creo que está hasta gastado o sea que tengo que quitarlo de ahí. y eso, la idea es quitar mis libros, ir poniendo alguna fotita de él y eso, pues ir decorando un poquito todo. De momento ya veis que solo he decorado pues esta zona de aquí, el portarretratos y poco más. Las letras me gustaron mucho y también la bola de cristal. No sé qué os parecerá a vosotras y vosotros pero a mí me parece que queda bastante mona. Y luego ya pasamos a la otra zona, ¿vale? que es la zona del cambiador que esto lo hemos comprado en Ikea. Yo creo que ya os lo enseñé o si no os lo comenté por Instagram y bueno, por la zona de la cuna. No hay mucho espacio como veis. Va a quedar un pasillito aquí como muy estrecho pero bueno, lo justo para pasar porque lo que os digo, evidentemente la cuna los primeros meses pues no va a estar aquí, va a estar en nuestra habitación así que bueno, tendremos mucho más espacio. Contaros, he puesto aquí esta planta que ya sé que la tengo que quitar porque no se recomienda mucho dormir con plantas o al menos a mí no me gusta pero bueno, la tenía en el salón. En el salón también hemos hecho cambios ya os contaré porque hemos puesto ahí un escritorio con el ordenador entonces como que me sobraba la he puesto aquí y luego tengo esta papelera que ya la tenemos hace tiempo que es de primar y bueno, la dejé ahí al lado un poquito del cambiador con vistas a ponerle una bolsa y utilizarla pues eso, de basura básicamente. Os enseño el cambiador, ¿vale? Es un cambiador típico de Ikea que podéis coger para aquí y se abre y queda bastante largo yo creo que por lo menos hasta aquí, hasta altura para que podáis cambiar el bebé perfectamente. Entonces bueno, me gustó sobre todo por los cajones porque como ya lo veis ha guardado como está ahora, ¿vale? Pues hace la función de una cómoda. Entonces creo que lo íbamos a aprovechar bastante bien de cara a cuando fuese un poquito más mayor poder tenerlo en la habitación de cómoda. Ya veis que también cambié los tiradores que son exactamente los mismos que os enseñé antes y bueno, pues aquí estos cajones son bastante amplios. Aquí tenemos de todo ya, toallitas, dodotis que he ido comprando en ofertas que he visto y eso. Y luego aquí he guardado sobre todo toallas, aquí tengo baberos que ya he estado lavando y demás con su nombre y eso, cositas del baño. También tengo muselinas por ahí y como os digo esto está todo ya guardadito, limpito y bueno, con vistas yo creo ya a quedarse aquí. Tenemos también este espacio, esta balda que la tengo semivacía que he puesto estas maletillas que nos habían regalado para reyes que venían con cositas del baño y eso. Entonces, como me parecen monas pues las he puesto aquí de decoración. Tampoco sé si se van a quedar aquí pero bueno, en principio ahí las tengo. La siguiente balda tenemos un poquito de todo. Bueno, esto es algo que nos han regalado el fin de semana pasado que os voy a enseñar. Todavía no he utilizado ni abierto pero es para esterilizar los chupetes. Es portátil, lo llevas contigo y creo que está súper bien. Tengo que ponerme de hecho luego abrirlo para ver cómo funciona y demás. Tengo por aquí esta cestita con algunas cosas del baño que bueno, está también hasta aquí momentáneamente pero ya la cambiaré. Esta cesta es de Aliexpress que hoy os lo enseñé y luego mirad que nos han regalado también hace poco que es esta lámpara de aquí bueno, pues para que la tenga que va cambiando a ver si se enciende pero tiene diferentes luces. Tiene un mando también es inalámbrica como veis se carga como USB y es muy chuli. Yo creo que la vamos a utilizar mucho también. bueno, ahora la apago porque realmente no la vamos a usar pero eso que sepáis que es una lamparilla y aquí tengo otra cesta con cosillas pues tengo eso, un neceser con la lima de uñas con la crema con mirad que guay esto que es un termómetro de agua que me parece muy cuqui de Suavinex lo vi y me gustó un montón porque eso ya veis que iba un poco en los tonos que sabéis que me gusta mucho este color y esta colonia de Suavinex nos la han regalado este fin de semana con esta súper cesta que nos han traído mirad que guay me encanta me encanta me encanta bueno y aquí he sacado cosas que teníamos también una toalla de regalo un babero con su nombre un chupete está súper bien estas cestas me encantan nos las regalaron mis suegros y venía con esta colonia y os la quiero enseñar porque huele genial o sea me recuerdo un montón a la de Dolce & Gabbana de Light Blue que huele a limón pues así pero para bebé así que dije bueno la voy a dejar aquí para enseñarla porque igual os interesa y es que la cesta ya sé que bueno que tendría que guardarla y no tendría que ir aquí pero es que me da tanta pena desarmarla no me digáis que es que no está súper bien presentada mirad tiene hasta unas mariposillas y todo me encantó me encantó me encantó y me da tanta pena que digo bueno saqué los baberos y las toallas para lavarlo y digo bueno lo demás ya lo iré sacando ya sabéis cómo soy y bueno la he puesto ahí de momento pero evidentemente no va a ir aquí por cierto me queda por llegar la espuma del cambiador que además la cogí con motivos así tipo selva que ya veis que la habitación pues va con eso con esa temática pero no os lo puedo enseñar porque me viene a partir del día 12 vale pero bueno la voy a colocar aquí para cuando os digo abra el cambiador y pueda cambiar a Leo aquí y será también pues eso con animalillos y demás y luego el famoso elefante que también visteis que este elefante os lo enseñé en el hall y también lo compré en Aliexpress y esta es una de las mejores compras de verdad que hice porque tiene una calidad genial me costó súper barato en plan 10 euros o 11 y me parece que queda ahí muy mono pues eso ahí encabezando el cambiador como veis y ya os digo que además en otros sitios era súper súper caro y luego ya en esta pared que dudé mucho ya os digo en si pintarla en poner un papel pintado y al final dije mira no me voy a comer la cabeza porque tampoco es el tiempo que vamos a estar aquí así que encontré estos dos cuadros que con los cuadros no sabéis las vueltas que di porque me gustaban un montón las láminas de diseño que ya sabéis que son mis favoritas pero es que me salían muchísimo más caras así que encontré estos dos en Mesón Dumont que me parecieron buenísimos mirad uno es de un tigre ya veis que el marco es de maderilla y además me iba súper súper bien porque veis que la habitación pues eso es muy clarita y va así como como fibras naturales colores grises y muy claritos y aquí la cebra y estos he de reconocer que me salieron súper bien de precio porque cada uno solo me costó 17,99 tengo que decir que tuve que pagar gastos de envío entonces al final quedaron un poquito más caros pero es que no os exagero en diseño tres que quería poner aquí me costaba como unos 70 euros solo las láminas que quería entonces esto me salió súper bien estoy muy muy contenta con los cuadros y además creo que quedaron muy chulis en la habitación y bueno eso que quería vestir un poco la pared porque estaba muy muy sosa y creo que así que ha quedado genial porque como veis va muy bien con la cuna vale que este modelo de cuna también os lo voy a dejar en la cajita de información para que la busquéis si os apetece nos gustaba esta aparte por por el diseño porque me parece que va muy bien con la habitación se convierte en colecho vale ahora pues eso no os la puedo desmontar porque sinceramente tampoco sé ni cómo se desmonta tengo que mirar las instrucciones pero bueno la quería por eso para hacer el colecho los primeros meses en la habitación con Leo y bueno pues la colchita también nos la regalaron porque bueno no os lo dije pero la cuna nos la ha regalado la familia también y el cojín que lo compré este fin de semana bueno el fin de semana ha pasado ya es de Zarajón que me encantó me enamoró cuando entré en la web y lo vi y dije bueno pues para tener así ya sé que en la cuna no se pueden poner muchas cosas no es bueno dormir con cojines ni juguetes ni nada pero bueno evidentemente el cojín se va a ir cuando duerma vale pero luego me pareció mono porque mirad aquí también queda muy guay en la cama entonces digo bueno pues si no lo pongo en un sitio lo pongo en otro y además como tiene un tamaño chiquitito pues muy bien y este me costó creo 15,99 creo recordar bueno y hasta aquí la habitación ya veis que es súper chiquitina que hemos aprovechado el espacio lo máximo que hemos podido seguramente vaya comprando alguna cosa como os digo algún cojín sobre todo para esta estantería que bueno ha quedado la verdad un poquito sosa y como os digo tengo que quitar de ahí algunas cosillas mías por cierto se me olvidaba la lámpara que casi no no os digo de dónde es vale la lámpara es de Ikea bueno más bien la pantalla porque lo que es el corregador y demás ya lo teníamos esta la compré en Ikea y me pareció muy chula y que sepáis que está súper bien de precio porque creo que costó como unos 12 euros o una cosa así y ya veis que va súper bien con la habitación con la idea que yo tenía de decorarla y eso no sé qué más contaros ya veis lo que es es una habitación chiquitita pero creo que bastante bien aprovechada que todo ha quedado bien sencillo pero bonito el armario muy muy funcional ya os digo estuvimos pensando en comprar uno chiquitín tipo infantil pero sinceramente teniendo el espacio creo que nos va a venir mucho mejor un pedazo de armario como este grande que él pueda pues eso utilizar de cara a lo que estemos aquí y por supuesto si nos mudamos pues llevarlo espero que os haya gustado el vídeo este baby room tour de la habitación de Leo ya os digo tenía muchísimas ganas de enseñar y me hacía además especial ilusión porque como ahora no está viniendo nadie a casa y no les puedes enseñar mucho la habitación a la gente pues no sé al poder grabarlo por aquí es como si no sé si lo estuviera enseñando pues eso a mis amigos o a mi familia así que me hace de verdad mucha ilusión y espero que que os guste como os dije antes os dejaré todo lo que pueda en la cajita de descripción de verdad todas las cosas que he ido comprando si compro alguna cosilla más también os la enseñaré seguramente por Instagram que por cierto os lo dejo por aquí por si no me seguís nos vemos muy muy prontito en el canal y os mando un besazo enorme chao